Gran bailazo de lujo en Santa María, Yucuhuiti, Tlaxiaco, Oaxaca Este sábado 13 de agosto, agárrate porque llega Los Creyentes del Poder No puedo olvidarte Si, con todos sus éxitos Los Creyentes del Poder Quiero que seas mi novia Creyentes del Poder Un evento que no te puedes perder Después de su exitosa gira en la Unión Americana Llegan con más poder que nunca Los Creyentes del Poder Preventa de boletos 130 pesos Reservado de mesa 100 pesos Uso obligatorio de cubrebocas Te invita al Club Deportivo Este sábado 13 de agosto En Yucuhuiti, Tlaxiaco, Oaxaca Con los más grandes Con todos sus éxitos Los Creyentes del Poder Ven a festejar a la Virgen de la Asunción En un super gran bailazo Un evento patrocinado por JLA Audio Iluminación ¡No te lo pierdas! A la Virgen de la Asunción A la Virgen de la Asunción A la Virgen de la Asunción